Bueno, Jorge Soto, de personal de bomberos, trabajando en un incendio de importantes características aquí en la alcaldía policial. Sí, había sido un incendio en la alcaldía policial y en el pabellón de mujeres, así que acudimos al lugar con móvil 40 en el centro y móvil 37 en el estancamiento 1. Al llegar al lugar nos encontramos que el acceso era difícil por la gran cantidad de humo y, bueno, encontrando el lugar eran dos celdas en las que estaban prendidas a fuego, su colchón y su cama. ¿Cuáles fueron las características del incendio? ¿Por qué tuvo importante trabajo y mucha gente trabajando en él? Por la gran densidad del humo que hacen los colchones, dado que habían en su interior 3 o 4 colchones, 3 o 4 camas, y eso hace que en un espacio reducido, con poca ventilación, la densidad del humo sea mayor. ¿En principio no hay heridos? No, no nos han informado de heridos, pero bueno, está el personal policial trabajando con las femeninas, verificando a ver si hay alguna lastimada. De todos modos, cuando llegamos al lugar, estaban todas auto evacuadas en un patio interno. El humo era muy importante, por lo que nos contaban. ¿En cuántas celdas se había provocado el incendio? El incendio estaba en dos celdas continuas, en la última parte del pabellón. Y una cantidad de humo muy importante. Sí, dado el espacio reducido y de los colchones, por la carga de fuego que tienen, ya de por sí generan muchísimo humo. Jorge, muchas gracias. Gracias.